La jornada número 10 del Torreo Canal 5 y hoy día tenemos realmente el gustazo de estar aquí con Gilda Moelo, psicóloga, doctora y además, bueno, obviamente de Lendit, por eso estamos aquí, Gilda Moelo, una psicóloga deportiva, una de las pocas en el país. Para que la miren bien, una profesora de lujo que nos toca tener a nosotros Lendit y que nos capacita en forma extraordinaria. Profe, muy buenas tardes, profe. Hola, Seferino, no, al contrario, gracias por invitarme. Nos gusta mucho colaborar con ustedes, ahorita comentábamos de la importancia de comentar el deporte, la actividad física, pues toda la labor que hace esto aquí. Y bueno, en la Uni, en la UACJ, poco a poco también los estudiantes se van interesando en psicología en el área del deporte. Y en la Indit es bien importante que como futuros técnicos tomen en cuenta el aspecto psicológico que influye tanto en los atletas, en los deportistas, en este caso en los futbolistas. Como hablamos con José Luis Pastrano, que nos acompañó en la jornada pasada, nos recuerdan en el programa, en donde estábamos hablando que el fútbol es multidisciplinario. Hoy día el fútbol comprende un montón de actividades que tienen que ver con la ciencia en sí, capacitando en todo sentido al jugador y a los técnicos. Y uno de los aspectos fundamentales es la psicología, usted lo sabe mejor y usted lo enseña. Efectivamente, el jugador, el deportista, el atleta, es una persona. Entonces, claro que se prepara, domina la técnica, los entrenadores, los directores técnicos los impulsan, los enseñan. Pero tiene que tomarse en cuenta el aspecto emocional. Es una persona, es un ser humano también. Que no parezca. No, pero sí es. Así es. Y todo esto de la prensa, todo esto de la mediatización que se hace del jugador, eso influye muchísimo en el momento de entrar a la cancha. Influye mucho y a todos niveles, ¿verdad? Aquí quienes juegan, pues tendrán sus ídolos, los admiran o los admiramos todos, ¿verdad? Pero cada quien tiene sus rasgos de personalidad. Entonces, influye mucho cómo está su estado de ánimo. Ahora que mencionabas equipo multidisciplinario, ¿verdad? Cómo se alimenta, el aspecto de la nutrición del deporte es muy importante también. Entonces, efectivamente son muchos elementos, factores que rodean el desarrollo de un deportista o de un futbolista en este caso. Sí, porque la preparación del jugador físico, técnica, táctica, psicológica, nutricional, teórica. Estamos realmente con jugadores que valen fortunas o jugadores que están en un proyecto de ser jugadores profesionales y que hay que educarlos para esto. Efectivamente, eso. Valen fortunas y sin embargo a veces descuidan esos aspectos extracancha, digamos, ¿no? Influyen los aspectos familiares, de pareja. ¿Cuántas veces hemos practicado de los niños? Si quieres luego vemos ese punto, ahorita mencionas los que valen millones. Son personas también. Y entonces, son muchos elementos que últimamente en la ciencia del deporte se ha conjuntado para que no se vea solo lo físico-atlético o lo técnico-táctico, sino también el aspecto nutricional, psicológico, familiar. La prensa que mencionabas ahorita, conforme construye ídolos, igual los deshace, ¿no? Y el deportista, el futbolista sufre con eso también. Son muchos puntos muy interesantes que podemos ir viendo. Totalmente. Y una de las situaciones que hace que la psicología sea importante es que tiene una cuestión de la formación del niño, en todos estos aspectos que estábamos hablando, que hacen al entorno de la formación y que después se genera, en base a esa formación, un jugador profesional. No es que se haga profesional solamente así porque sí, sino que existe una metodología, un trabajo, una metodología científica que lleva a que jugadores, porque hay muchos amateurs, pero de que los amateurs estén llegando a un profesionalismo, tiene que ver en el momento de que se reúnen todos estos factores científicos, metodológicos, para lograr un jugador apto a nivel profesional. Así es, efectivamente. Qué bueno que lo mencionas así, porque es una pirámide muy grande. La base es muy grande y los visores que andan detectando talentos reclutan jóvenes que, efectivamente, después van a tener que entrar a esta metodología de trabajo. Y sólo el que de veras tiene una autoestima fuerte, un, digamos, un control emocional, va a aguantar toda esa metodología. Entonces, qué importante para quienes te siguen en el programa, y yo te sigo en el programa también, se den cuenta, como que queremos también estimularles esa espinita, ¿no? Es todo una, exactamente una metodología científica que va formando al jugador, ¿verdad? Entonces, que ese talento no se desperdicie. Por supuesto, no se tiene que desperdiciar y además los padres tienen que fomentar esta disciplina en lo físico, en lo técnico, en lo táctico, en lo nutricional, en lo psicológico. Hace muchísimo tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace 3 o 4 años, hablar de la psicología en el fútbol solamente en Europa. Y hoy día, gracias a Dios, tenemos una federación mexicana de fútbol que está trabajando en forma excelente. Y para decirlo de mi opinión personal, desde el momento de la era guirre, ha empezado todo un proceso espectacular de la FEMEFUT, que ha sido reconocido, como decía el profe Héctor Noriega en la última vez que nos visitó acá de la FEMEFUT, que este trabajo es lo que hace a reconocer a México a nivel internacional. Así es, ¿eh? Y que haga mucha honra, ¿no? Ahora, tú precisamente como argentino, ¿no? En Argentina sí se ocupa mucho el trabajo psicológico. Más en Europa, como dices, en Estados Unidos. México va poco a poco y qué bueno incorporando esta disciplina. En la FEMEFUT se cuenta con una excelente psicóloga experta, que es la maestra Parma Aragón, quien es la psicóloga de estos jóvenes que ganaron la medalla olímpica de oro. A mucha honra también. Pero ha sido un trabajo enorme. No es una receta mágica, ni hoy se trabaja el aspecto psicológico, porque mañana es la final. Son años, como mencionabas tú ahora, de mucho trabajo, de disciplina y de control emocional también. Y trabajo en equipo. Eso es bien importante, es deporte colectivo. Totalmente. Fútbol Asociación. Estamos con Gilda Moelo y nos vamos a la cancha con Gilda. Que es donde nos gusta estar, ¿verdad? Donde disfrutamos. Así es. Entonces, con Miguel, Gilda y yo los acompaño, nos vamos a la cancha. Muchas gracias por todo y síganos. Chau. ¿Cómo va ese 11 a 0? ¿Cómo fue, Contano? No, no, pues. Nada más fue dar lo mejor de nosotros, sí. Dimos todo lo que pudimos y ahí está el resultado. Un buen marcador. Así que es muy probable que ya con este resultado y resolviendo el tema del partido pendiente, estarían ya en el pelotón de los cuatro. No, pues sí. Ese era el motivo de venir aquí a esta liga. Llegar hasta el final y ahí estaremos también echándole muchas ganas. La idea de la evaluación es eso, que apoyar al técnico y al jugador en que haya una medición. De ciertos factores que a lo mejor los estás viendo como entrenador, pero que es muy importante también para el jugador evaluar ciertos rasgos de su personalidad o de su manera de ver al equipo, como en este caso era la prueba sociométrica, donde ellos como jugadores seleccionaban con qué compañeros consideraban que había que armar el equipo. Eso es muy importante porque ayuda a ver lo que mencionabas en el programa pasado, que a veces hay jugadores que no nos hemos dado cuenta que están quedando aislados. Le llamamos, quedan como isla, ¿no? Y otros que quedan muy populares, que son muy buenos también, que en la prueba se llama estrella sociométrica, porque es la que todos los jugadores quieren que juegue. Entonces ayuda a los dos polos, ¿no? A ver, a lo mejor es el capitán, a lo mejor, ¿no? Y que quien quede aislado podamos identificarlo y apoyarlo para que se integre al equipo. Entonces esa era la idea de conocer las opiniones de ellos dentro del ambiente de su equipo. Y entonces en este caso vos que viviste el test, ¿qué pregunta le haría a Sergio? Que bueno, hace un momento platicábamos. La pregunta, Sergio, que se me ocurre ahorita de momento, tú nos dices qué opinas. Bueno, si coincidía tu manera de ver el grupo que debería jugar con la de quienes pusieron a jugar. ¿Tienes entrenador? Sí. Ah, ok. Si tu idea, como los alineaste, era como los hubiera alineado tu profe. Bueno, esta se me hace una muy buena propuesta por parte de usted. La verdad sí coincidimos muchos porque la verdad el entrenador sabe muy bien a quienes son los titulares, que ya conocemos todo el equipo. Pero de igual manera nos puede servir a todos para no sentirnos, así como usted comenta, aislados, para todos poder echarle ganas al juego. Claro, es decir que nos comenta igual. Sí. Y una de las situaciones que se ven es que esta isla que se produce con algunos grupos de jugadores, de otros jugadores, que el técnico tenga la posibilidad de detectar específicamente cuáles son los jugadores que no son aceptados de alguna manera, o por las condiciones técnicas o por las cuestiones que tienen que ver con el entorno, con la sociabilidad que puede llegar a tener uno de los muchachos. Y otra de las situaciones que se dan con este test es que de pronto estamos viendo que jugadores que no son aceptados están ingresando a la cancha. Y que también eso es algo que vimos a través de los números que tuvimos con ustedes, sin embargo estaban jugando de titular y a la vez tenían muy buenos rendimientos técnicos. Entonces todas esas evaluaciones hacen que de pronto cuando el técnico lo tiene puede llegar a generar grupos mucho más homogéneos. Para resumir, ¿te pareció que este tema del test ha sido algo valioso para vos y para lo que es el tema del equipo? Sí, me parece muy bien todo esto que están planeando, para que el equipo también se dé cuenta y más que nada el director técnico, ¿verdad? Se dé cuenta de la falta que hace de estar en comunicación todo el equipo, ¿verdad? Este, para que pues nadie se aísse tanto del equipo, ya sea por socialismo, familiarismo o lo que sea. Y qué bueno que Sergio dice eso, porque también como jugador, el técnico que comprenda cómo se sienten, como dijiste tú está excelente, que haya mejor comunicación dentro del equipo, la cohesión. Pero también que los jugadores vean que a veces juegas y a veces te banquean y que eso no afecta en la unión del grupo. Pero acá, un exponente reconocido a nivel nacional, Silvia Modelo, y bueno, Sergio Acosta, uno de los jugadores actuales del equipo de Cali. Y bueno, y ahí nos vamos porque seguimos. Tenemos otra sección del día. Yo creo que sí existe esa posibilidad de que, si estén dando cuenta, creo que esto ha sido un golpe durísimo de la Sub-20, porque realmente no vamos a ningún lado. Espero, espero que esta situación se revierta por el bien del fútbol argentino. Y bueno, de este lugar, aquí, invitando a toda la gente que no opine realmente cómo es esto que estoy opinando acá con la profesora, haciendo esta introspección de esta situación de Argentina y México. Que bueno, que venga y opine aquí, argentino, que estén acá en México, o que llamen por teléfono a los teléfonos del canal o a los que aparecen en el programa y que realmente opinen lo que tengan que opinar. Pero yo creo que, según lo que uno habla con los amigos, según lo que uno habla en Argentina, por teléfono, en el chat, en Facebook y demás, uno ve que no está equivocado, que estas situaciones son así. El sistema tiene que cambiar en la AFA, tiene que dejar del favoritismo, que tiene que ver con el amiguismo y con algunas situaciones, y que realmente poner gente capaz. Y que Sebastián Verón no se salga de la selección en ninguno de los niveles, que esté, es autoridad. Y bueno, y Maradona es el espíritu, es lo místico que nosotros tenemos. Y bueno, y Messi, bueno, que algún día vaya a jugar a la Argentina, ¿no? Y que le respondan, ¿no? Que es acostumbrado al Barcelona cuando ha jugado con Argentina. Pero fíjate cómo somos, si es cierto, opinamos por pasión, o por, nada más, por opinar cosas que no. Porque la gente a veces dice, ay, Messi, a ver, ni hizo nada con Argentina, ¿no? Pero pues es que no es una persona, es todo el conjunto, ¿no? Igual Messi es un gran jugador, pero es todo Barcelona, ¿no? Y aparte de Verón, ¿hay algún técnico argentino que tú creas que ha contribuido, que ha ayudado a que estas selecciones juveniles estén mejor? Tal vez en otra época, ¿cuál sería uno que admires? Bueno, a mí me gusta mucho el loco Bielsa. Me gusta el loco porque el loco es estricto, es un técnico que... Hay una anécdota que uno puede ver por ahí, que cuando llegó un jugador, que no voy a decir el nombre, pero llegó y lo compraron en el equipo donde él fue a jugar a Chile, y cuando lo llamó vino al aeropuerto, le encargó a los auxiliares que vayan a buscar a este jugador. Lo trajo y le dijo, ¿vos sabés lo que pagaron por vos? Sí, yo sé lo que pagaron por mí, profe. Vos sabés que no valés eso. Vos no valés lo que te pagaron, ¿verdad? No, profe, yo sé que no valgo lo que me han pagado. Ok, está bien, anda. Es decir, Bielsa es un tipo duro. Bielsa es un tipo que... Hay otros jugadores que dicen, yo cuando tenía 17 años iba a dejar, 17 años iba a dejar el fútbol. No, no puedo soportar a Bielsa. Tipo exigente, me dice lo... Siempre con respeto. Pero Bielsa es un jugador que le gusta salir... Es un técnico que le gusta salir jugando de atrás. Ayer justamente subí un video ahí en nuestra página 7 vs 7. Y que sale jugando, le gusta el tránsito del balón, le gusta hacer los ataques combinativos. Es un técnico impresionante, a mí me gusta. También me gusta Bielsa. Bueno, ya dije Bielsa. Me gusta Bilardo, me gustó Menotti en su época. ¿No es cierto? Me gusta Valdano. Impresionante Valdano. Yo creo que hay una riqueza futbolística en Argentina importantísima a nivel técnico, a nivel... Ya sea en la parte de técnico o jugadores con fundamentos técnicos increíbles. Y bueno, no, realmente un orgullo a Argentina para mí, con sus técnicos, con sus jugadores. Pero en este momento hay que reconocer que la AFA se está equivocando. Que es lo que me vuelve de nuevo la situación de expresar esto. Pero bueno, así es esto, profe. Y bueno, ya nos vemos en la próxima sesión. Estuvimos un rato acá en la sesión del diván con Gilda. Así que, Gilda, bueno, un gustazo. Muchísimas gracias por hacer esto un segmento agradable y fundamentado científicamente. Claro, y que jale opiniones, como dijiste. ¿Verdad? Quienes están sintiendo eso también, que te llamen y escriban a ver qué nos dicen. Ahí está, nuestra página en Facebook, 7 vs 7 en letras. Nuestra página web que tiene chat y podés ver todas las estadísticas de nuestro torneo. Fútbol Canal 5, cdjuares.com. Y bueno, y el teléfono que figura ahí. Y bueno, y toda la disidencia, todo lo que quieras pensar con respecto al fútbol entre Argentina y México. Y esta polémica, que está una Argentina yendo para abajo y un México y una Ferneput yendo hacia arriba. Entonces, bueno, aquí están los canales abiertos, los micrófonos, para ponernos a hablar del tema. Ahí nos estamos viendo. Gracias. Chau, chau. Gracias. Y estamos con Gilda Moelo en el otro segmento y con Pedro Rojas, un soporte importante en el equipo de Cali, donde, como le comentábamos recién fuera de cámara, es un trabajo social que hace Pedro de reunir a todos estos muchachos y traerlos a competir a un ambiente sano y en una edad que es conflictiva y que usted brinda esto, don Pedro. Sí, bueno, pero ante todo, buenas tardes. Sí, es un trabajo que ya hemos traído desde hace tiempo y pues ahí los muchachos, ahí siguen y pues ahí los traemos ya juntos y acoplados. Esto, Gilda, ¿qué reflexión le amerita? Bueno, felicitar mucho al profe, al equipo, qué bueno, porque comentábamos que ahorita precisamente en esta edad de la adolescencia, donde están teniendo un trabajo deportivo que los motiva, que los mantiene sanamente, más bien saludables, física y mentalmente, ¿no? Y sobre todo con amigos en un ambiente sano, ¿no? Muy felicitar al profe y que les forma él emocionalmente, psicológicamente, les forma una figura masculina positiva de afecto y de disciplina, de las dos maneras, ¿verdad? Y les muestra otra alternativa que ellos pueden desarrollar fuera de ambientes difíciles. Este trabajo, ¿qué le pareció de analizar cuál es la preferencia de cada uno de los jugadores que quieren dentro del plantel y cuáles fueron sus miedos y cuáles fueron sus deseos para el torneo? Bueno, ¿qué opinión le merece este tipo de trabajo usted a nivel psicológico en su equipo? Bueno, yo pienso que me parece perfecto dar la oportunidad también a los muchachos de expresar y darle a entender también al técnico cuál puede ser una de las mejores estrategias para poder entrar en el campo y planearlo. Qué importante lo que acaba de decir el maestro Pedro, porque si hacen falta espacios donde expresen y donde sepan que es confidencial lo que contestaron en esta prueba, pero que su opinión es importante y que ellos mismos no lo habían pensado. A veces no saben ni qué quieren o se sienten incómodos, pero no saben cuál es su temor. Entonces la prueba ayudaba también a que expresen la relación dentro del equipo, pero también en lo individual, qué cosa les da miedo y a lo mejor resulta que coinciden. Esos temores a lo mejor los comparten o es el mismo temor. Entonces poderlo hablar y expresar como dice el profe es muy bueno y los deseos también. A lo mejor lo que desean en este campeonato coincide entre ellos, pero no lo habían dicho. Entonces va a ser muy interesante que como guía de ellos pueda aprovechar eso, es una información confidencial, pero que lleve a un siguiente paso. Qué bueno que se sondió y que les pueda servir. Gracias por ver el video. Buenas tardes, excepcional, que todavía no termina, jornada número 10. Ahí seguimos, el último partido, Deportivo 27 está yendo para la cancha. Y Gilda, qué gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por invitarme, perdón. Muchas gracias. No, me la pasé muy bien, aprendí, los conocí a los jóvenes. No, al contrario, gracias, me da gusto que se difunda, ¿verdad? Mucha gente piensa que el psicólogo solo trabaja con locas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un área de la psicología, pero tiene varias áreas. Y el área deportiva es muy bonita, es importante, ayuda a resolver y apoyar a los deportistas y a los entrenadores. Muchas gracias por invitarme. No, no, los agradecidos somos nosotros porque aportar realmente lo que nosotros necesitamos saber y concientizar a todo el ambiente futbolístico que el trabajo que vos haces como psicóloga deportiva es importantísimo para el rendimiento. Y justamente Tena, recién estábamos viendo, está hablando justamente de esas cualidades psicológicas que tiene tener un jugador del nivel. Entonces, vos nos estás aportando todo ese conocimiento, Gilda. Así que nosotros somos los agradecidos con vos de que nos acompañe acá y saber que la puerta abierta de Canal 5 de este torneo está para vos. Muchas gracias. Y ahora que mencionas al técnico, a Atena, en verdad eso es, tenemos las capacidades psicológicas, pero no porque están ahí salen por arte de magia, hay que entrenarlas. Entonces, se entrena el cuerpo, pero se entrena la mente también. Bien, entonces, pues muchas gracias por la invitación y otro día nos vemos. Y ese concepto que nosotros siempre decimos, que entrenamos físicamente y tenemos que entrenar psicológicamente. Es un entrenamiento y es parte de una de las preguntas de la FemmeFood. ¿Se entrena el aspecto psicológico? Sí, por supuesto que se entrena. Entonces, vos nos vas a venir a entrenar todas las veces que quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, hay que todos los días ir mejorando, los jóvenes pueden hacerlo. Traen otra mentalidad, ¿no? Yo también. Entonces, eso ayuda, muchas gracias. Gracias a vos. Y bueno, nos estamos viendo en un ratito en la cancha. Con Miguel nos vamos con Deportivo 27 y Diablo, saber lo que pasa. Y, Gilda, un gustazo y nos estamos viendo en cualquier momento. Te corras. Chau, chau. Y de paso aprovechamos para decir la formación de Deportivo 27 con Luis Fernando García, Raúl García, Hugo Hernández, Arturo Flores, Antonio Martínez, Leonel Pineda, Héctor Pineda, Juan Francisco García, Miguel Canizales, Roberto Arrieta, José García y Ezequiel Muñoz. Y por su parte, Diablos, con Armando Ramírez, Ricardo Segura, Mario Ramírez, Luis Carlos Martínez, David Martínez, Iván Ramírez, Jonathan Mora, Cristian Silva, Abraham González y David López. Esos son los jugadores que figuran en plantilla. Y, GOL, entonces, en este momento, 3 a 1 el partido. Está pidiendo la pelota el número 6. Mario Ramírez va por el medio y falta. Falta, cobra al señor Raúl Rascón. Muy bien decidido. Fue una falta abajo. Fuerte. En este momento el número 8. Muy bien ese golpe de balón. Mario Ramírez genera la falta. Y el jugador Iván Ramírez colocó la pelota en el ángulo derecho del arquero de Deportivo 27. Y en este momento la llegada de Diablos. Y, bueno, a Rieta ahí casi casi muy bien la salida del arquero. Y nos estamos yendo. Miguel, nos estamos yendo del partido y de esta jornada número 10. Y, bueno, agradecerle a todos ustedes, a la profesora Gilda Modelo, que se hizo presente hoy día, que nos acompañó toda la tarde. Tuve una tarde muy exquisita en comentarios y demás. Aquí en torneo Canal 5. Y esperando qué es lo que pasa para la próxima jornada con Santa Clara, que no se volvió a presentar. Y, bueno, así fue lo que ha sucedido hoy. Nos estamos viendo ya para la jornada número 11. Y espere toda nuestra información en nuestra página, fútbolcanal5-mediosedjuares.com O venos en Facebook, 7 vs. 7. Y, bueno, así fue lo que ha sucedido hoy día.